Bienvenidos a canal Ladobe de las Cosas presente, el caso que está simbrando Argentina, será que Plácido Domingo es parte de una secta retorcida, caras vemos, corazones no sabemos, vamos a hablar de una historia que se vincula a otros temas que hemos tratado en este canal y que se parece mucho a historias que también de otras sectas y otros cultos porque básicamente todas siguen el mismo patrón, esta historia les va a recordar mucho a Nexium, un poco a Cienciología y bueno el patrón es el mismo, para hablar y ponernos en contexto tenemos que retomar y remotarnos a los años 90 porque es cuando inicia esta historia, a principios de los años 90 allá en Buenos Aires, había un hombre, bueno hay todavía que sigue vivo, tiene 85 años llamado Porkovich que se hace llamar El Ángel, El Enviado del Cielo, que vino a esta tierra a salvar a la humanidad, educando y formando a mil ángeles. Para esto fundó una escuela de yoga que retomaba varios temas y creó una filosofía que en realidad era copia y pega de Gurdjieff, de budismo y de otros autores y convenció a la gente que tenía que seguirlo que si seguía sus consejos de vida iban a llegar a ser un día ángeles, iban a poder reencarnar en una mejor persona, iban a poder subir por los niveles una organización piramidal que empezó de guía espiritual a ser una organización coercitiva a una organización criminal. Estos niveles eran, obviamente el primer nivel era un ángel como él, todos soñaban ser un ángel como Porkovich, luego eran apóstoles, después son los genios, los estudiantes y por último, el último nivel son los humanos comunes, así lo determinaban ellos. Para subir de nivel, obviamente había que asistir a estas reuniones y bueno, también había que dar aportaciones mensuales para el líder, para que la organización creciera, aportaciones en dólares, aportaciones especiales cuando fuera el cumpleaños del líder, pero luego vienen cosas más macabras, por ejemplo, este señor utilizaba técnicas de modificación de la conducta, de control mental, obviamente tenía un conocimiento absoluto, empezó a ofrecer estos servicios para poder curar enfermedades, tanto físicas, personas que ya estaban, pues que ya los habían dado un diagnóstico terminal, también problemas como depresión, ansiedad, insomnio. Desarrolló a lo largo de todos estos años clínicas del sueño, parte de las personas que trabajaban con él en esta organización, pues estaban doctores, psiquiatras y psicólogos, psiquiatras que suministraban sustancias químicas, entonces vemos que a través de varias técnicas de control mental coaccionaban a las personas con estas sustancias, con la modificación de patrones de sueño y con otras técnicas como humillación pública, como la restricción de alimentos, como modificaciones a través de malos tratos y demás, para eliminar aparentemente el raciocinio, la libertad de expresión y obligar a los padres a entregar a sus hijos a servicios especiales, los cuales eran de explotación, mujeres y niños se dedicaban a, eran obligados a ofrecer sus servicios a gente muy poderosa, les llamaban las geishas, gente que eran empresarios políticos, artistas y así esta organización fue adquiriendo mucho poder e impunidad, en los años 90 empezaron a haber denuncias de personas que escaparon de este grupo, denuncias que fueron llevadas hasta una causa judicial, hubo un juez, no solo que se atrevió a investigar este caso, pero lo presionaron con sancionarlo, con quitarle su puesto, lo acosaban, muchas mujeres que estaban en esta organización, tanto en los tribunales como en su casa, y al final lograron su cometido, le dieron carpetazo, no se investigó nada, la organización siguió creciendo, adquiriendo poder hasta el caso, hasta niveles muy altos, por ejemplo, en una ocasión el presidente Menem, determinó que las conferencias que este señor daba, percoró interés nacional, así que le asignó espacios, cursos y le asignó pues recursos de la gente, recursos públicos, para que él pudiera seguir ejerciendo en esta organización, pudiera dar más cursos a más personas y crecer. Se supo de muchos jueces y gente muy importante que dio la orden de que ya no molestaran a este ángel, que porque iba a salvar a la humanidad. Y bueno, pues hasta la fecha este grupo siguió operando, ni siquiera se cambió el nombre, crearon un edificio que le llaman, ahora denominan la secta del horror, porque se han descubierto muchas cosas muy aburrantes que pasaban ahí, y un edificio muy lujoso que ahora se denomina el edificio del horror. Ahí daba sus supuestas conferencias, sus supuestos cursos y también es donde ejercían pues esta red de trata y pues obviamente ahí grababan a las personas que iban a los empresarios o gente de mucho poder para después tener como digamos que chantajearlos para que siguieran apoyando la organización. Se hablaba de que los presionaban de dar sobres cada mes en dólares para la organización y bueno, protegerla con impunidad. Hay ahora cargos nuevos, se les han agregado además, trata de personas, tráfico de influencias, lavado de dinero, se han estado cateando inmuebles, se han encontrado evidencia de videos, fotografías, que vinculan a gente muy importante. Entre la gente que está empezando a salir los nombres pues está Plácido Domingo. Hay audios que de una mujer que era como que de la mano derecha de este señor, de este líder, donde en algunos audios se habla de que están juntando los sobres, o sea el dinero para las donaciones. En otro audio dice que se va a reunir con Plácido, que Plácido va a ir a la organización a verlos y bueno, dice más bien a verme a mí, que se van a ver en Nueva York. Y luego hay otro audio donde se escucha aparentemente la voz de Plácido Domingo organizando a esta mujer su encuentro, donde él le dice que va a estar en un piso en especial, que no recuerda la habitación y que cuando termine el evento al que él va a ir, la espera en esa habitación para esta situación. Entonces la prensa y la causa judicial está vinculando directamente a Plácido Domingo como parte de este grupo. No se sabe si él realmente estaba metido ahí o solo adquiría los servicios que este grupo ofrecía. No se sabe tampoco si él sabía las situaciones que estaban pasando ahí. Pero bueno, los miembros eran obligados a dar su dinero, a darle todas sus posesiones al líder. Incluso las herencias, todo, todo se lo dejaban a este líder, a entregar a sus hijos, a los servicios, a participar en prácticas aberrantes como horchatas, en las que pues les digo participaba esto. Eran obligados con privaciones de sueño, de alimento, con malos tratos, para doblegar su voluntad. Y bueno, hace años hubo un escándalo de una modelo que se llamaba Natasha Hyde. Algunos la recuerdan, yo hice un video de eso, pero me lo tumbaron porque esa vez puse a una entrevista donde ella decía varias cosas y pues tuvo un problema de copyright. Pero ella denunció, o sea, había una denuncia en contra de un equipo de fútbol que utilizaba sus ligas de menores para estos servicios también y en la que estaba vinculada gente muy importante, políticos, empresarios, el Papa Pancho, sus amistades, el Vaticano, estaba conductores de televisión. Y todo eso ella lo empezó a decir en un programa de televisión. A ella le invitaron porque era conductor y modelo, pues a hablar de otra cosa. Y de repente empezó a soltar todo. Ella ya había ido a las autoridades, lo había denunciado. Llevaba tiempo denunciando todo y diciendo que esto estaba pasando. Y entre las cosas que denunció era lo que esta organización estaba diciendo. Ella habló de Perkovich, ella habló de que estaba el presidente Menem. Porque además la telaraña no solamente llega hasta Menem, sino que está vinculado Perkovich con los Clinton. Por eso les digo que todo lo que pasa en este caso está relacionado con otros videos que he estado hablando. Los Clinton pues también tenían conexiones con Perkovich. Y si Perkovich está haciendo de trata, pues se imagina, ¿no? Se sabe que ofrecían sus servicios, esta organización, a clientes incluso en Estados Unidos. Y todo lo que recaudaban por estos servicios, pues eran para el líder, ¿no? Esa coerción pues obligaba a hacer cosas terribles. Y bueno, ahorita lo están investigando. Están saliendo estos nombres. Y bueno, pues por eso se está mencionando a Plácido Domingo. Este caso pues ya lo había dicho Natasha Haidt. Como les comenté en su momento. Después de que ella lo empezó a decir, ella por su tuit dijo que si algo le pasaba o le ponían una sustancia, pues que no había sido ella. Y efectivamente apareció muerta a los pocos días. Y bueno, pues este caso que ahora está empezando a sonar en Argentina. Ya lo dijo desde hace años. Y bueno, como verán, estas sectas operan de la misma manera. Ofrecen libertad espiritual, sanación mental y terminan siendo coercitivas y hasta delictivas, ¿no? Y todo con el apoyo de políticos que tienen estas perversiones que son suministradas por grupos como estos. Además, este grupo pues ejercía obviamente un tema de control mental bastante fuerte entre sus integrantes. Déjenme su opinión. ¿Cómo es posible que tanta gente esté admitida en esto? Y que se someta a este tipo de cosas hasta llegar a extremos increíbles. Y bueno, este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir. Gracias.